Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en esta parte, en este video, les vamos a mostrar cómo cuidar las lombrices y cómo hacer que se multipliquen. En el video anterior, les vamos a enseñar cómo conseguir sus primeras lombrices y aquí les vamos a demostrar cómo cuidarlas y poder reproducirlas. Bueno, las lombrices hay que mantenerlas en un lugar húmedo, oscuro y yo más o menos las alimento una vez por semana con el residuo de la cocina, las verduras. También hay que cuidar el pH de la tierra y cambiarle la tierra una vez por semana para que se mantengan bien sanas y saludables. Las lombrices más o menos tardan 90 días en llegar a su adultez y van creciendo muy lentamente, pero se reproducen. Pero también no hay que darle de comer seguido porque si no, se la pasan comiendo y no se reproducen. Por eso una vez por semana está bien y se mantienen bien alimentadas. Bueno, acá tengo mis torres de lombrices, acá tengo mi criadero. Así que ahora se lo vamos a ir mostrando y lo vamos a ir explicando todo el proceso. Bueno, lo primero que tenemos que conseguir es un cajoncito. Yo tengo así, cajoncito más o menos de 30 por 30 por una altura más o menos de 15 centímetros. Acá vamos a armar nuestro criadero. Bueno, lo segundo es conseguir un pedazo de tela vieja de trapo para ponerle arriba, así. Va a ir ahí. Acá después le vamos a poner unos clavitos para que se sostengan, para que pueda sostener la tierra. Y no se vaya todo para adentro. Bueno, ahora vamos a explicar. Primero vamos a ponerle así el trapo. Después una remera vieja, lo que tenga. Para que mantenga bien la humedad. Y para después cuando las tenga que cambiar de cajón o la tierra, sea más fácil para extraerlas. Bueno, ahí tenemos nuestro cajoncito. Así que ahora lo que vamos a hacer es agregarle la tierra. Bueno, acá tenemos la tierra. Quedo medio agregando la tierra. Ahí está. Ahí le agregamos la tierra. ¿Ves? Acá le vamos a poner unos clavitos después para que no se vaya para adentro, ¿no? Bueno. Esa es la idea. Bueno, una vez que tenemos la tierra ahí, lo que procedemos es en ponerle, le podemos poner un poquito de acerrín o pedacitos de madera para mantener el pH de la tierra. Bueno, yo en este caso le voy a poner un poquito de acerrín. En otro le puse pedacitos de madera, pero es lo mismo los dos. Para mantener el pH de la tierra. Ahí está. Tratamos de mantenerlo lo más limpio posible. Ahí está. Luego lo humedecemos. Tenemos que humedecer la tierra. Esto no... Lo que tiene este cajón que con el trapo va a mantener la humedad. Y todo el agua excedente lo va a filtrar por abajo. Entonces de esa manera la lombriz se va a mantener húmeda, pero no se va a morir porque mucha agua también la mata. Se ahogan. Entonces eso es lo que va a hacer que se mantenga bien húmeda. Y el excedente lo pierde por abajo. Bueno, ahora lo que vamos a proceder es sacar las lombrices que ya habíamos conseguido. ¿Ves? Y las vamos a ir colocando. En el cajoncito. Cuando voy poniendo ahí las lombrices en el cajoncito. Bueno, acá ya terminamos de agregar nuestras lombrices. Ahí están. En el cajoncito. Muy bien. Ahora lo que vamos a proceder es a ponerle el alimento. Vamos a ver los residuos de la cocina, como dijimos. Todo esto se lo vamos a ir agregando. Lo que es muy importante es que cuando le pongamos la comida siempre hay que ponérselo de un solo lado. No en todo, sobre todo el cajón. Se lo vamos a poner sobre un solo lado. Porque las lombrices se alimentan de un lado y defecan del otro. Entonces, donde comen, ellas van y defecan allá. Entonces, mantienen también el pH de la tierra bien equilibrado. Luego de agregar el alimento a las lombrices, lo que vamos a hacer, le echamos un poquito de tierra sobre el alimento. Ahí está. Y siempre mantenerlo húmedo, no con mucha agua sobre el alimento, porque si no se pudre y se llena de mosca. Y hay que evitar que se llene de mosca y también ponerlo en un lugar, yo lo tengo medio alto, para que no se llene también de hormigas. Eso es muy importante. Lo que podemos hacer también es poner una bolsita de nylon arriba para que mantenga la humedad. ¿Ves? Están todas así. Ahí está la torre. Vamos a sumar esta. Ahí está. Ahí tenemos la torre. Entonces, se mantiene oscuro. Y todas mantienen la humedad. Ahora le voy a poner la bolsita acá. Y después le pongo una tapa de madera arriba, hasta que agregue otro cajón. Y bueno, ahí las lombrices se van ahí alimentando. Y se van ahí multiplicando. Bueno, en verano no hay problema por la temperatura. Pero en invierno es muy importante también que es agregarle pasto. Cortan pasto o algo ahí que se vaya descomponiendo. Y eso emite calor. Y las mantiene más o menos en temperatura las lombrices para que en invierno no se mueran por el frío. Eso es muy importante. Bueno, y de esta manera vamos a tener nuestra granja de lombrices. Para tener lombrices gratis y multiplicando. Ya que están muy costosas para ir a pescar. O aquellas personas que lo usan para las plantas, el humus también. Se utiliza mucho. Así que cuando se den cuenta van a tener muchas lombrices. Lo que sí van a tener que ir cambiando de cajoncito y haciendo el mantenimiento siempre periódico. Y agregando torres. Y cuando se den cuenta van a tener un montón. Se va a multiplicar. Se multiplican rápido. Tardan su crecimiento pero se multiplican rápido. Y bueno, mientras van creciendo algunas ya las otras se pueden ir utilizando. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Les sea útil. Y bueno, hasta la próxima. Un abrazo y gracias por visualizarnos.